¿Qué pasa chicos? Bueno, vamos a hacer algo distinto, entonces os voy a comentar rápidamente. Hasta ahora lo que hemos venido haciendo es, bueno, vídeos más o menos cortitos, ya sea de canciones, de tocar una canción, dos, tres, o algunas cosas de la guitarra, ¿vale? Incluso la parte teórica o la parte más práctica de la guitarra. Bueno, ¿qué he pensado hacer? Pues lo que voy a hacer en este vídeo es voy a coger distintos, digamos, libros de guitarra que se utilizan pues en conservatorios, escuelas de música y demás, para las personas que empiezan, ¿vale? Y vamos a recorrer todo el libro, ¿vale? Vamos a ver desde cero, pues cómo podemos, digamos, ir aprendiendo, tema de manos, digitación, cómo funciona, cómo leer la partitura, qué notas son y dónde van, ¿vale? Entonces, pues nada, os voy a dejar colgado el PDF de los distintos libros que vamos a hacer. Hoy vamos a empezar por uno y, bueno, iré grabando distintos libros, ya os digo, aplicados a personas que, pues, quieren aprender a tocar la guitarra, quieren mejorar, etcétera. Y, nada, lo que vamos a hacer es ir desde el principio, ir poco a poco, ¿vale? Digamos como desgranándolo, ¿vale? Ir poquito a poco viéndolo, ¿vale? Para que lo veamos juntos. Entonces vais a tener, ya sea en la descripción del vídeo, o en la web, también, vais a tener el PDF con el libro y lo vais a poder consultar siempre que queráis. Incluso si queréis verlo, os lo descargáis y lo veis a la vez que practicamos aquí todos juntos. Entonces, ahora vamos a comenzar por un libro, ¿vale? Este es un libro que yo utilicé cuando empecé a tocar hace ya muchos años, o cuando era joven, que era chiquitito y empecé a tocar la guitarra, ¿vale? Y, bueno, creo que es bastante útil. Al final, todos estos libros, pues, el objetivo es ir, digamos, un poco perdiéndole el miedo, ¿vale? Ya sea a la hora de tocar, a la hora de leer, también las partituras y demás, ¿vale? Entonces, ya os digo, vais a tener ahí en la descripción el enlace para descargar, pues, el propio libro, ¿vale? En este caso, si vosotros le dais al clic, abrís el PDF, pues, nada, al principio de todo, os aparece el título del libro, un dibujo de una guitarra muy bonita, con las piezas que, digamos, se van a tocar a lo largo de todo el libro, ¿vale? Con su nombre y demás, hay piezas de todo tipo, en este caso. Y, al principio de todo, veis que tenéis una página donde pone signos que vamos a utilizar. Entonces, esto es importante. Primero de todo, veis que pone dedos de mano derecha y dedos de mano izquierda. Entonces, cuando vamos a empezar a tocar la guitarra, tenemos que tener claro que una cosa es la mano izquierda y otra la mano derecha. ¿Por qué? Los dedos de la mano derecha los vamos a llamar de la siguiente manera, ¿vale? Como comúnmente es. Tenemos el pulgar, el índice, medio y el anular, ¿vale? Siempre hay que diga pulgar, índice, medio y anular, me estoy refiriendo a mi mano derecha, ¿vale? Yo soy diestro. Entonces, una persona que sea zurda, pues, será eso, pero en su mano izquierda, ¿vale? Simplemente, si eres zurdo, pues, tu pulgar, tu índice, tu medio y tu anular serán la mano izquierda. En mi caso, que soy diestro, pues, la mano derecha es la que va a ser el pulgar, la que va a ser el índice, la que va a ser el medio y la que va a ser el anular. Eso correspondiente a la mano derecha. Ahora vamos con la mano izquierda. La mano izquierda es muy sencilla. La mano izquierda va a ser por números, ¿vale? En este caso va a empezar en el... este va a ser el dedo 1 de la mano izquierda, lo que sería el índice, pero bueno, el 1 de la mano izquierda, el 2, el 3 y el 4, ¿vale? El dedo pequeño, el 4. Y el pulgar no se utiliza porque va a estar detrás, ¿vale? Apoyado. Entonces empezamos a contar desde aquí. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y cuando veáis que a veces pone un 0 es simplemente que la mano izquierda no se utiliza en esa nota. Es decir, que la cuerda es al aire. Es un 0 porque no tengo que tocar ni con el dedo 1, ni con el dedo 2, ni con el dedo 3, ni con el dedo 4. No tengo que tocar con ningún dedo de la mano izquierda. Solo tocaré la cuerda que sea de la mano derecha, simplemente. ¿Vale? Entonces ahí veis que, pues nada, os pone, pues eso, mano derecha, pulgarín, C medio y mano izquierda, pues los distintos números que corresponden. Luego veis que también pone unos números con un circulito alrededor. Eso cuando vais en un pentagrama, en cualquier pentagrama, que tenéis números y están rodeados por un circulito, eso no se refiere a que podría ser los dedos de la mano izquierda con los que os recomiendan tocar esa nota. Pues imagínate, es que pone una nota y pone al lado un 1 y un redondelito. Eso no quiere decir que yo tengo que tocarlo con el dedo 1 de la mano izquierda. Eso lo que quiere decir es que lo tengo que tocar, en este caso, en la cuerda 1. ¿Vale? Entonces, siempre que vais un número y un redondelito es la cuerda en la que tengo que tocar esa nota. Pues si pone un 1 será la cuerda 1. Si pone un 2 y un redondelito, pues la cuerda 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Vale? Y lo veis ahí que simplemente eso es lo único que significa. Y ponéis el redondelito para diferenciar la digitación. ¿Vale? La digitación es con qué dedo me recomienda a mí el autor o la persona que ha escrito el libro o la partitura que yo debo tocar esa nota. Porque es más cómodo, porque es más sencillo, por mil motivos. Entonces, yo siempre te recomiendo en una digitación. Luego, cada uno, pues, el libro utiliza la que quiera o la que le sea más cómodo. Porque no necesariamente, pues, todas las personas tienen que tener o tienen que ser, digamos, la comodidad es igual para todos. A lo mejor para mí con el dedo 1 o el dedo 2 es más sencillo. A ti con, pues, el dedo 3. Puede ser. ¿Vale? Pero bueno, generalmente, siempre en los distintos canciones y pentagramas, pues, te recomiendan una digitación. Pues, esa digitación es el numerito y te lo pone sin el círculo. Cuando te pone el número en el círculo, pues, es simplemente la cuerda que vamos a tocar. Luego, también te pone lo de pulsación de la mano derecha. ¿Por qué? Porque yo puedo tocar una cuerda tirando de la cuerda, ¿vale? Simplemente tirando. O yo puedo apoyar. Es decir, si yo toco la primera cuerda, una vez que toque la primera, apoyo con el... Imaginaros que toco con el dedo índice de la mano derecha. Y toco la primera cuerda. Pues, si lo hago apoyando, toco la primera cuerda y apoyo ese índice en la segunda. Por eso se dice apoyando. Porque yo toco una cuerda y la apoyo en la siguiente. Si toco la segunda, pues apoyaré en la tercera. ¿Vale? Que es una cosa es tirar de la cuerda y otra cosa es apoyar. ¿Vale? Que puede ser distinto el sonido. ¿Vale? Puede haber una diferencia. Pero bueno, ya veis, si es sin apoyar, pues simplemente os pone P de pulgar, I de índice, medio de M de medio y anular la A. Y si os pone la barrita arriba es que tenéis que pulsar apoyando. ¿Vale? Apoyando no es más que apoyarse en la cuerda de arriba. Simplemente. Nada más. Luego, cejilla. Pues nada, ahí veis un poco el símbolo de la cejilla. ¿Vale? Que se utiliza, pues nada, los números romanos. ¿Veis? Que pues tenéis, por ejemplo, una C. Que la C es de cejilla. Y luego tenéis, pues, el 1 en números romanos. O cejilla en 2 o cejilla en 3. Ese número romano indica el traste. Pues si es C1, pues cejilla en el traste número 1. Y luego os puede indicar, si no os indican nada, pues nada, hacéis la cejilla en las 6 cuerdas. Y si os indica, como veis, delante un medio, pues que no hace falta que hagáis las 6 cuerdas. Podéis hacer las 3 primeras, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, eso de todas formas se ve cuando uno se pone delante de la partitura e intenta y empieza a tocarla. Pues eso más o menos se ve, ¿vale? A la hora de tocar. Pero bueno, esa C y esos números romanos es simplemente la cejilla. Y ese número romano en el traste que yo tengo que tocar la cejilla. Nada más. Luego veis que está el tema de rasgueos. Y el tema de deslizar hacia abajo o hacia arriba. ¿Vale? Simplemente. Pero bueno, eso de momento ahora no nos preocupa. Luego los ligados. Los ligados, veis que tenéis dos tipos. Puede ser ascendente o descendente. Simplemente es, pues, en este caso, en la tercera cuerda, en el ejemplo que tenéis, están la nota Sol y la nota La. En la tercera cuerda. Sol es la tercera al aire y La es la tercera cuerda en el segundo traste. Entonces, si yo quiero ligar dos notas, por ejemplo, si es ascendente, pues, lo que hago es toco la primera nota y pulso, sin tocar con la derecha, la siguiente nota. Pulso la primera con la derecha y pulso la segunda nota con la izquierda. Eso sería ascendente. Y si lo quiero hacer descendente sería La y tiro para que suene el Sol. Simplemente toco el La, segundo traste, tercera cuerda, y tiro con la mano izquierda, con el dedo de la mano izquierda, la tercera cuerda para que suene el Sol. O Sol La. ¿Vale? Simplemente. Eso es un ligado. Nada más. Luego, el tema de mordente y más, eso simplemente son... Son adornos, pero a eso ahora mismo no nos preocupa, ¿vale? No es, digamos, lo importante. Luego pone parte práctica. Y ya comenzamos con lo que sería la parte, pues eso, un poquito más dedicada a la guitarra. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero de todo, antes de tocar, pues, tenemos que conocer cuáles son las notas de las distintas cuerdas. Entonces, primero de todo, vamos a contar. La primera cuerda va a ser siempre la de abajo, ¿vale? Es decir, la más fina. Entonces, ¿la guitarra qué pasa? Que la primera cuerda, esta de aquí, es la más finita y transparente. Si os dais cuenta, generalmente en casi todas las guitarras, las tres de abajo son transparentes y las tres de arriba son más gordotas y tienen un aspecto más metálico, ¿vale? Pues al final, las de arriba son más graves, de ahí el grosor que tiene, la diferencia del grosor, y las de abajo son más finas, ¿vale? Son más agudas, son notas más agudas. Entonces, ya os digo, desde abajo hasta arriba vamos a contar. Es decir, la primera cuerda va a ser esta de aquí, esta va a ser la segunda, esta va a ser la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, ¿vale? Desde abajo hasta arriba. Lo vamos enumerando, las seis cuerdas. Entonces, vamos a aprendernos primero qué notas son, ¿vale? Qué nota es esta, qué nota es esta, qué nota es esta, 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 esta. ¿Vale? Que son, estos son cuerdas al aire. ¿Por qué? Porque yo la mano izquierda no la utilizo para nada. Entonces, si, como os dije antes, si os ponen un cero es porque esa cuerda, esa nota, se toca en una cuerda al aire, en cualquiera de las seis, en la que sea, pero es al aire, sin la mano izquierda. Entonces, la primera cuerda es la nota mi. ¿Vale? Recordad, esa es la nota mi, que es aguda. Luego, la segunda cuerda es la nota si. La tercera, sol. La cuarta, re. La quinta, la. Y la sexta, mi. Esas son las seis cuerdas. Si os dais cuenta, la primera y la sexta es la misma nota, solo que la primera es aguda, la sexta es grave. Pero las dos notas son mi. Entonces, veis, en el... Pues nada, en el libro os pone la primera cuerda, que es mi, que es, bueno, para aquellos que no hayáis leído un pentagrama, simplemente tengo vídeos explicando la parte de teoría para leer en pentagrama. ¿Vale? Para saber qué nota es, qué significa la clave de sol, el pentagrama, las notas y demás. Pero bueno, resumidas cuentas, ahí tenéis un pentagrama. El pentagrama son las cinco líneas horizontales. Y tenemos el simbolito que hay al principio, que es así como un redondelo, una caracola, es la clave de sol. Entonces, las claves sirven para poder saber qué nota es la que está en la primera línea, en el primer espacio y demás. Porque al final un pentagrama son línea, espacio, línea, espacio. Entonces, las claves nos sirven, hay distintas claves. En este caso solo vamos a utilizar la clave de sol. Entonces, lo que me indica la clave de sol, cada clave tiene como dos puntitos que se pone entre una de las cinco líneas. En este caso, la clave de sol, los dos puntitos van en la segunda línea. Pues nada, son muy sencillos. Eso lo que me indica es que en la segunda línea, la nota que va ahí es el sol. Y a partir de ahí, sabiendo el orden de las notas, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues voy contando. Si yo sé que por la clave la segunda línea es sol, pues si voy al siguiente espacio, pues ese será la. Si voy a la siguiente línea, será el si. Si voy al siguiente espacio, do, y así sucesivamente. Y abajo será igual. Si yo estoy en la segunda línea, que es sol, en el espacio anterior será fa, en la línea entera será mi, en el espacio anterior re, do, si, y así sucesivamente. Y así ya sé cuál nota es de cualquiera que me pongan en el pentagrama, ¿vale? Simple. Eso no cambia. Y para eso sirven las claves, para identificar qué nota es, simplemente. No tiene ningún misterio ni nada más. Entonces, ahí veis, como veis, como os dije antes, tenéis abajo del todo que pone cuerda están los números con el circulito, que son las cuerdas en las que tengo que tocar esa nota. Pues si veis, la primera nota es un mi. Y veis que en ese mi, abajo, que por cierto, veis que es bastante grave, está el seis con redondelito. Eso quiere decir que ese mi lo tengo que tocar en la sexta cuerda, ¿vale? Que sería, en este caso, ahí. Ese es el mi, grave. ¿Vale? Que es, si veis, la nota más grave que yo puedo tocar en la guitarra. Tenéis por ahí el mi. Luego, si veis esas líneas, porque os podéis preguntar, ¿vale? Si yo tengo un pentagrama, tengo cinco líneas, pero ¿qué pasa si yo llego a la última línea o al último espacio y quiero tocar notas más agudas? O, por el contrario, voy a la primera línea, a la línea de abajo, y quiero tocar notas más graves. Pues lo que se hace es una solución muy sencilla. Se añaden líneas adicionales, que son líneas muy cortitas, que me sirven para seguir poniendo espacio, línea, espacio, línea. Por si quiero una nota más grave de la que me permite las cinco líneas del pentagrama, pues lo puedo hacer añadiendo esas pequeñas líneas muy cortitas, que se llaman líneas adicionales. ¿Vale? No tiene un nombre, pues, muy original. Entonces, nada, como veis, primero, en la sexta cuerda tenemos el mi, el la quinta, luego la nota es el la, pues nada, simplemente tenéis el la, que está en la quinta cuerda, luego tenéis el re, que está en la cuarta cuerda, el sol tercera, el si segunda, y el mi primera. Y esas son las, en el pentagrama, las cuerdas al aire de la guitarra. Mi, la, re, sol, si, mi. Eso ya lo tenemos por ahí.